FM infinita Un bálsamo contra el calor de este verano En estos términos, la velocidad es un requisito indispensable Es por eso que su radio le presenta Breve resumen informativo, la información esencial Comprometidos con una ciudad, con un pueblo, con una región Llegan a su radio Las noticias locales General Visegas, otra denuncia por abuso contra una menor La víctima tiene 12 años El atacante es un joven que tendría entre 17 y 19 años Y había conocido el entorno familiar de la menor Hacía pocos días Ayer por la tarde, la mujer apenas tomó conocimiento Radicó la denuncia Por lo que de inmediato tomaron intervención la policía y la justicia Ya que se encuentran trabajando y cumpliendo con lo establecido en estos casos El hecho, uno de los que tantos que lamentablemente se producen Con mayor frecuencia También se dio a conocer el día de ayer en redes sociales Otros dos casos de abuso sexual aquí en General Villegas Recordamos que desde la comisaría de la mujer y la familia Habían comentado que en el mes de enero Solamente se habían hecho 60 denuncias por cuestiones de violencia de género Trasladaron desde la comisaría unas 70 motos que se encontraban secuestradas Ante la observación del movimiento llevado a cabo por personal y vehículos municipales La policía informó que la tarea se debió al traslado de motos Que se encontraban secuestradas en la dependencia Desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo El movimiento se produjo hacia un depósito Y tiene por objeto descongestionar el lugar donde se irán alojándose motos Que sean retenidas como consecuencia de los operativos Que en los distintos puntos de la ciudad se continuarán llevando a cabo En conjunto con el área de tránsito de la Municipalidad de General Villegas A fin de contrarrestar los inconvenientes que el tránsito presenta actualmente Con este tipo de rodados Otras noticias que tienen que ver con el ámbito local Caminos rurales y salud en la agenda del Intendente Campana El Intendente Eduardo Campana estuvo por la Expo Agro de San Nicolás Allí participó de una reunión con el Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires Leonardo Sarkis En la que se destacaron los temas referidos a las líneas de crédito Ante la situación de inundaciones y sequía que vive la provincia Y la situación de los caminos rurales Asimismo estuvo en la ciudad de Buenos Aires Donde firmó un convenio para que se desarrolle en nuestra ciudad En este caso el sistema de emergencias Sistema de atención médica de emergencias provincial en General Villegas Estarán firmando el convenio próximamente Y permitirá en este caso obtener una ambulancia Para las distintas emergencias Y se espera también que esté el personal habilitado Asimismo entre otras gestiones DNI para recién nacidos en el hospital municipal Firmó un acuerdo con el director provincial del registro de las personas Doctor Juan José Esper Para seguir avanzando en la línea que pide la gobernadora Con respecto a la modernidad Y los recién nacidos obtengan su DNI con el alta médica Colocación de la geomembrana en el relleno sanitario A través de la Secretaría de Medio Ambiente Se informa que se ha iniciado la etapa de colocación De la geomembrana en el relleno sanitario Lugar donde se realiza la disposición final De los residuos sólidos urbanos Que se generan en la ciudad Como en las localidades del distrito La geomembrana ha sido adquirida por el municipio Con un espesor de 1.500 micrones En esta primera etapa se realiza una celda De 20 por 40 metros Esto impermeabiliza el suelo Y lo protege de los lexiviados Que se generan al descomponerse los residuos Otras noticias del ámbito local Gestiones en el Ministerio de Educación Allí estuvo la directora de Educación De la Municipalidad de General Villegas Licenciada Maricel Mangas Quien mantuvo una reunión con la subsecretaria De Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias Del Ministerio de Educación de la Nación Dania Tabela El objetivo fue presentar el proceso Que se viene realizando desde 2016 Con la Universidad Nacional del Noroeste De la Provincia de Buenos Aires Un NOVA En el Distrito de General Villegas Y fundamentalmente planificar En forma conjunta Las próximas acciones Otras noticias Fubisa informa a la lista de vacunadores Campaña Aftosa y Bruselosix En el Distrito de General Villegas En la localidad de Pedritas Fernando Celaya También cubre Santa Elodora En Emilio Bebunge Pablo Rosso En Santa Regina Ernesto Ceballos En Coronel Charlone Hernán Traice En Cañada Seca Walter Món En Villa Saboya Ricardo Cox En Pichincha Hugo Rego En Bandera Ló Miguel Zubiaga En Villa Sauce Alberto Jiménez Y en General Villegas Gabriel Maldonado Y Gastón Pineda Recordamos que la campaña De vacunación de Aftosa y Bruselosis En nuestro distrito Comenzó el 5 de Marzo Finalizando el 5 de Mayo Y esta campaña Comprende las categorías menores Novillos, Novillitos Vaquillonas, Terneras Terneros y Toritos Por razones de orden técnico En relación a la preservación De la calidad de la vacuna Es necesario mantener Los depósitos de frío En cada subcentro Como por ejemplo Piedrita, Santa Elodora Emilio Bebunge Santa Regina Charlone Cañada Seca Villa Saboya Pichincha Bandera Ló Villa Sauce Y General Villegas Noticia que tiene que ver Con el ámbito local La UDI cerrada por capacitación La dirección de Niñez y Adolescencia Informa que La unidad de desarrollo infantil Permanecerá cerrada El día de hoy Y mañana Por capacitación En primera infancia A cargo de la Asociación Civil Gestión Educativa y Social Y se desarrolla Durante esta semana También La campaña De Glalsec Contra el cáncer De cuello de útero Junto con el hospital Municipal Se comenzó Esta semana Con la campaña De prevención Del cáncer De cuello de útero Que se extenderá Hasta el 23 de marzo Se lleva a cabo En el hospital De 9 a 11 horas Y se atenderá Por orden de llegada A quienes concurran Está destinada A mujeres Con o sin obra social Que se atiendan Por primera vez Y que hayan realizado Estudios Con un tiempo No menor a un año La prevención Del cáncer De cuello de útero También llegará A los centros De atención primaria De la salud De barrio La Trocha Y los que funcionan En las localidades En fechas A confirmar Las últimas noticias Que tienen que ver Con el ámbito Provincial Pidieron el embargo A un expresidente De IOMA La medida Contra Antonio Las Caleias Fue solicitada Por la Fiscalía De Estado Y la Unidad Fiscal Número 11 Por un monto De 650 millones De pesos Alcanza Otros 10 funcionarios De la obra social Bonaerense También solicitaron Para todos La inhibición De sus cuentas Y la prohibición De salir del país Y la Mesa Agropecuaria Se quejó De la suba De impuestos Y le solicitó Una rápida reunión A Vidal En el marco De Expo Agro Las cuatro principales Entidades rurales Trazaron un duro Panorama Del sector Frente a la sequía Insistieron en sus críticas A la suba De impuestos Y apuntaron Contra la ley De emergencia Bonaerense Estamos en Tu Mañana Infinita Compartiendo información Compartiendo noticias Compartiendo entrevistas Y también La buena música La Bonaerense La Bonaerense La Bonaerense La Bonaerense